¡Suscríbete! Así me gustas, mula, y te voy a decir la neta Entre más nueva que es, más te seguiré, coqueta Y ya te tienen harta todititas mis canciones Más me parieron terco y aferrado en los amores Nomás vine a cantarte pa' que salgas a correrme Y así poder mirarte en los trapos con que duermes Me tiene el viejo oído y ¿quién te manda a estar tan buena? Pero te apuesto lo que quieras a que te doblegas Y cuando estés conmigo empiezo a acariciarte en jodas A ver si te amanzo y te quito lo cabrona Tú no tienes la culpa de haber nacido bonita Pero tampoco yo de que me guste tu trompita Pide a tu papá que no me asustas los balazos Y que aunque no lo quiera vas a dormir en mi brazo Pide a tu papá que no me asustas los balazos Y que ya te tienen harta todititas mis canciones Más me parieron terco y aferrado en los amores Nomás vine a cantarte pa' que salgas a correrme Y así poder mirarte en los trapos con que duermes Me tiene el viejo oído y ¿quién te manda a estar tan buena? Pero te apuesto lo que quieras a que te doblegas Y cuando estés conmigo empiezo a acariciarte en jodas A ver si te amanzo y te quito lo cabrona Tú no tienes la culpa de haber nacido bonita Pero tampoco yo de que me guste tu trompita Pide a tu papá que no me asustas los balazos Y que aunque no lo quiera vas a dormir en mi brazo ¡Bravo! ¡Otra! 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 ¡Otra!